La Organización Mundial de la Salud describió este jueves la situación sanitaria de Europa como una tregua en la pandemia que puede llevar a una paz duradera, donde varios países han empezado a levantar sus restricciones gracias al alto índice de población vacunada y la escasa virulencia de la variante Omicron. Dos años después de la irrupción de la pandemia de COVID-19, Europa podría entrar pronto en un largo periodo de tranquilidad, dijo el jueves, Hans Kluge, el director de Europa de la Organización Mundial de la Salud. La OMS argumenta que gracias al alto número de personas vacunadas, la mayor gravedad de la variante Omicron y el fin del invierno, la región puede defenderse frente ante cualquier resurgimiento del virus, mejor de lo que lo ha hecho desde 2020. Pero esta situación solo perdurará si la inmunidad se preserva, es decir, si continúan las campañas de vacunación y se vigila la aparición de nuevas variantes, agregó el experto, pidiendo a los gobiernos que sigan protegiendo especialmente a la población más vulnerable. La región Europa de la OMS incluye a 53 países, algunos de ellos situados en Asia Central, y en todos ellos los contagios se dispararon debido a la variante Omicron. La semana pasada la región registró cerca de 12 millones de nuevos casos, según las cifras de la OMS, el número más elevado desde el inicio de la pandemia hace dos años. Pese a estas cifras que impresionan, varios países como Dinamarca, Noruega, Suecia o Francia han reducido sus restricciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!